¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! A ver si los hombres no va, no me pueden, papá, oíste que no puedo, usted me va a ayudar a cantar, si que no, ahora venga, machín, a ver las revelaciones sobre la cita, vamos. Que por ahí se dice que no viene el sueño, 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 que no viene el sueño. Que por ahí se dice que no viene el sueño, 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 que Yo voy la vida entera Y aunque me tardaré Ya tengo que jugar Y si me brinda El amor me gustará De lo posible La tierra me gustará ¡Pravésame! El truco suerte es Mi corazón ¡Ole!